Sí, ayer estuvimos avanzando en los dos proyectos, ¿no? En lo que es los dos proyectos que elevó el Ejecutivo, uno de prohibición del uso de glifosato y el otro la regulación de lo que tiene que ver con el acopio, la venta y la utilización de los agroquímicos acá en el éxito de la ciudad de Guanajuachú. Son muy enfrentadas las posiciones, digamos, entre quienes tienen el uso del glifosato como una herramienta de trabajo, como un medio de vida, y la gente que considera que es muy nocivo para la salud. Yo no diría que son enfrentadas. Nosotros estamos, como siempre, del Consejo Deliberante, escuchando todas las partes y acercando las partes para poder llegar a un punto que es el bienestar de toda la ciudadanía. Yo creo que se puede trabajar en conjunto, creo que se está notando el trabajo serio que se está haciendo del Consejo Deliberante, escuchando a todos. ¿Ustedes creen que esta quizás pueda ser una de las ordenanzas que más incida o que más demuestre lo que es trabajar en conjunto dentro del Consejo Deliberante? No sé si es la que más, la que sí nos está llevando más tiempo, por supuesto que sí, porque hay muchas instituciones, muchos grupos de vecinos que quieren participar y dar su opinión, por eso es que está llevando el tiempo que se necesita. Aparte, por supuesto, es una temática bastante profunda este tema del uso de los agrotóxicos. Quizás una de las reuniones más productivas para ustedes sea la que van a tener con la gente del INTA. Sí, la gente del INTA, las instituciones que están trabajando todas estas cuestiones, como el INTA, también el SENASA, esos nos van a dar unos datos concretos técnicos para poder avanzar en estas dos ordenanzas. ¿Han tenido reuniones con grupos de vecinos, ONG o algo parecido a esto? Sí, por supuesto, hemos tenido con las distintas organizaciones ambientales también, con grupos de vecinos, con vecinos autoconvocados, que nos dieron toda su postura de por qué debemos prohibir el glifosato en la ciudad. ¿Cuál es la sensación que tienen? Que la gente, digamos, habla desde una cuestión casi visceral, sentimental, por el tema de la cantidad, no sé yo, de casos de cáncer que hay que dicen que el glifosato podría ser uno de los causantes, o vienen con el sustento técnico estos vecinos a decir, miren, lo que pasa es esto, esto y esto. Bien, a ver, hay datos concretos que lo dice la Organización Mundial de la Salud que el glifosato podría ser cancerígeno, ¿no? En eso se está avanzando desde el municipio, junto con organizaciones, en lo que es el estudio del cáncer. Esto no quiere decir que el glifosato sea el disparador de todos estos casos de cáncer en la ciudad, por supuesto, ¿no? Pero mi sensación es que se puede trabajar en conjunto. La reunión de ayer en la mesa de enlace fue muy productiva, en la mesa de enlace provincial, ¿no? Están abiertos a seguir trabajando en conjunto con las dos ordenanzas y en todas las cuestiones que tienen que ver con cómo se produce y cómo generamos los alimentos en nuestra ciudad. Así que creo que es un comienzo de un trabajo en conjunto que creo que vamos a llevar a buen puerto.